hola buenas noches les saludo y les comparto en esta hora mi primer vídeo que es la receta de la mayonesa fácil y sencilla le pondremos la receta es le pondremos dos huevos a la licuadora el jugo de un limón sal y pimienta posteriormente lo ponemos a licuar a batir el huevo a licuar el huevo posteriormente se le va agregando el aceite poco a poco y se va licuando hasta formar la mayonesa que se compacte bien el huevo y los demás ingredientes con el aceite después de dos minutos a tres minutos ya está la mayonesa gracias por ver mi vídeo te invito a que te suscribas a que des un dejes un like y que toques la campanita para notificarte del próximo vídeo al momento de hacer la mayonesa te queda un poco este líquida entre espesa y líquida la metes al refri y pasado unas cuatro horas ya tu mayonesa esté espesa y esta mayonesa casera tarda entre siete ocho días pero si tú quieres que te tarde más en el refri o puede que sea que duplique es la la cantidad de mayonesa le puedes agregar una cucharadita de vinagre para que te dure más tiempo gracias por ver esta receta y ahí están los ingredientes al principio de del vídeo te saluda el canal jay cocina bye bye